Hoy nos encontramos acá en Hoppers y tenemos a una invitada muy especial, la directora y productora del Psicópata, la crónica de un caso sin resolver. Stephanie, bienvenida. Hola, gracias. Espero que les pase. Qué bueno. Stephanie, bueno, la verdad para nosotros es un gran agrado tenerte acá, es un halago. Y bueno, qué tal si nos comentas un poco de vos, tu vida personal, todo. Bueno, yo soy directora de fotografía, trabajo generalmente como foquista o como gris, que es la persona que ilumina, ¿verdad? Pero tengo este proyecto en paralelo que va un poco atado de la mano de, soy estudiante de antropología en la UCR y yo creo que ahí se une un poco la parte de antropología con la parte audiovisual, ¿verdad? Tengo desde antes y ahí es donde nace el Psicópata y toda esta parte de la producción y dirección de documental, al lado, digamos, de mi carrera diaria. Esta producción, o sea, ¿qué fue para vos? Fue bastante larga, ¿verdad? Es un agrometraje. ¿Y qué fue para vos? ¿Fue muy difícil hacerlo o en realidad no? Sí, tiene como muchos altibajos, ¿verdad? O sea, al principio también por el tipo de documental, todo llevo y mucho tiempo de investigación sobre el caso. Después, bueno, también es mi primer largometraje, yo tengo un cortometraje, pero es mi primer, digamos, mi primera película así larga. Entonces, todo el proceso desde que se generó la idea y decidimos empezar a grabar la película hasta, bueno, ahora, ¿verdad? Porque uno puede terminarla y después tenerse el estreno y después tener los festivales y las salas y todo un montón de cosas. Entonces, podría decirse que hasta el estreno, que fue el año pasado, fueron tres años. Sí. Entonces, es como... De hecho, estaba viendo que el estreno estaba para incluso antes de la pandemia. Sí, el estreno sin mundial fue el 19 de octubre, no, el 5 de octubre del año pasado. Y luego se ha mostrado un par de veces, pero en Costa Rica el estreno iba a ser en el festival de cine en marzo y después iban a estar en salas en abril. Pero justo fue cuando cayó la pandemia y después del cierre, de verdad, después de la sala de oficina y el proyecto quedó como un stand-by en salas, digamos. Porque en ese momento también siguió dando vueltos en los festivales. Sí, bueno, y lo bueno es que ya como que todo se está normalizando un poco, entonces ya está esa oportunidad de poder transmitirlo, ¿verdad? Sí, o sea, es difícil si uno lo... como lo pensés, ¿verdad? Porque uno también quiere estrenar la película cuando ya está, pero también hay un proceso, ¿verdad? Pero uno creo que le conviene la película y todo. Yo quería estrenarlo así un montón y más bien cuando vieron salas, uno también ve cuando es la forma, porque la idea de que uno pone a verlo en una sala es que la gente vaya. Sí, claro. Entonces, y también uno piensa en estrenarlo antes por internet, tal vez como mucha gente nos aconsejó, nos lo dían, porque siempre la página siempre tuvo un intercambio mucho con las personas que siguen el documental. O sea, yo generalmente desde que empezó la producción recibo mensajes de personas, tanto dando información sobre el caso como también preguntando cuándo son los estrenos, ¿verdad? O sea, entonces sí, en un momento pensaba en alargarlo un poco más, pero yo creo que ya es hora de que se estrenen en salas de cine. Entonces, espero más bien que la gente venga a verlo. Ajá. Y yo quería preguntarte, ¿por qué escogiste el psicópata? O sea, ¿qué fue eso que te motivó a escogerlo? Ok, sí, es una mezcla de cosas, porque viene la parte, como te dije, como de antropología, ¿verdad?, de mi vida, que tal vez me hacen poner interés en ciertas cosas, ¿verdad?, en ciertos análisis. De hecho, el documental también es un análisis social y político de cómo el caso afectó la educa. Sí, de hecho, bueno, he visto que este caso es, por decirlo así, para, digamos, estudiantes de criminología, es un caso fundamental que todos tienen que conocer, porque fue algo que impactó en aquellos tiempos, ¿verdad?, a toda la población costalicense. Sí, de hecho, yo en varias ocasiones, así, como cosas que no son planeadas, he tenido la oportunidad de encontrarme con, tanto con personas que trabajan en el OIJ, que yo tal vez no conozco, porque no tenían relación al caso, como también estudiantes de criminología, ¿verdad? Y muchas veces sale al tema, la investigación y la película, y ellos también, que se nota como que hay un conocimiento y un interés y un análisis del tema, que hasta muchas veces cada uno, bueno, y eso también creo que va también, tanto como estudiantes como también la gente. Yo creo que José Mica lo vivió también como en la sociedad muy cerca, a nivel de los medios y cómo fue tratada la noticia, que también vos hablabas del tema y todo el mundo siempre te dice, ah, pero es tal, o es tal. Entonces, también uno como parte de la sociedad toma un rol de investigador y tener una hipótesis de quién cree uno que puede recibir. Sí, claro, y en aquel tiempo, ¿verdad?, eso era totalmente otra cosa. Y cómo te fue, digamos, en la parte investigativa, pudiste localizar a familiares de víctimas o personas que quizás fueron culpadas en aquel entonces, no sé, poder localizar a alguien de ellos para poder hacer el documental. Sí, es que siempre está el tema, y que fue hace un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, si ya eran personas mayores en esa época, como los papás de muchas de las víctimas, entonces ya tal vez ahora son personas que no están vivas, ¿verdad? También el caso tuvo mucha, creo que, bueno, como fueron 10 años, por lo menos en el momento en que se extendieron los crímenes, ¿verdad?, hubo muchas personas que participaron en el OIJ, pasaron varios jefes, un montón de policías, investigadores, ¿no? Y también desde el lado periodístico, porque también yo creo que las investigaciones, bueno, se llevan no solo a cabo a través de los investigadores propios del OIJ, sino que también los periodistas terminan agarrando un rol de, como de unir, ¿verdad?, las pequeñas evidencias también que la policía les va pasando y generando a ellos sus propias historias, que, bueno, eso es lo que pasa. Entonces, hay algunas personas que no pude localizar. Yo creo que a nivel de la policía fue un caso y también a la hora de comentarios, como algunos de los policías, digamos, uno de ellos me decía que era la primera vez que ha dado una entrevista a cámara, desde que todo pasó, porque nunca ni siquiera hubo en ese momento, porque para ellos también era algo que nunca pudieron resolver, ¿verdad? Entonces, entró todo como, no como una mansa, pero no algo que quería hablar del tema. Sí, de hecho, dentro del documental hubo una frase que me llamó muchísimo la atención y fue cuando dijeron, todo policía que entraba a la OIJ, la misión, el reto era dar con el psicópata. Sí, y eso fue así, o sea, mucho porque generó también mucha discusión dentro del OIJ. Creo que mucho, tal vez, fue, sí, una intención buena de querer, ¿verdad? Porque yo creo que también ellos, como policías, tienen esa vocación, ¿no?, como investigadores. Pero yo creo que también mucho, tal vez, pudo haber un par de egos por ahí, de que, bueno, era un caso que fue también como los medios. Es que es como, no estoy culpando a nadie, pero es algo que a través de todos unidos logró que el caso sea como es, ¿verdad? Porque también los medios dieron demasiada espectacularización al tema. O sea, tanto que algunos periódicos que pusieron como, no sé, o el cazador de, ¿entendés?, y dos páginas. Entonces, yo creo que eso también puede ser que los policías les ponía presión para tratar de resolver el caso, que en el caso también es lo que ellos pretenden hacer como investigadores, que es su trabajo. Ok. Entonces, en el documental, eso es lo que nos muestra, digamos, todo lo de los investigadores, periodistas, todo lo que se desempeñó en ese entonces, ¿verdad? Porque sí veo que son noticias como de ese entonces. Sí, es, desde que se planteó el documental, yo empecé a pensar, hay muchos otros temas que venían ligados, pero, bueno, uno también a veces tenés como que centrarte en una línea porque si no terminas con una película de cuatro horas, ¿verdad? Entonces, por eso fue que tuve que empezar a sacar algunos temas. Como me hubiera gustado también un poco profundizar más en lo que fue la forma en que atacaba a las mujeres, ¿no? Por un tema de crimen de género. Sin embargo, no hay la suficiente vida o materiales en que apoyarse como para uno... O sea, sí hay, pero como para hacer todo un segmento, ¿no? Entonces también mucho el documental había empezado. Sí se trata el tema, pero, bueno, como te dije, no lo puedo tratar mucho. Porque son muchas cosas los que envuelven. Sí, fue más... va mucho hacia la parte de los investigadores, cómo ellos lo vieron, cómo lo absorbieron, todo lo que pasó, también las viñas que pudo haber, todos los enredos también como con la prensa, la misma gente, que la gente se asustaba y se encerraban las casas. Y, bueno, toda esta movida social, aparte, o sea, sí se presentan los casos, como son, que fue lo que pasó, pero aparte también toca todo este otro aspecto. Estejani, y quería consultarte algo, porque ya sabemos que Costa Rica es un país un poco complicado. Entonces, ¿qué es producir en Costa Rica? ¿Qué tan complicado es? Sí, bueno, yo creo que en general el producir cine, ¿verdad? Es algo como bastante complicado aquí en Costa Rica, no por tanto la facilidad, ni porque no haya la intención o historias buenas, o un conocimiento, ¿verdad? Aparte de todos los técnicos, sino más bien de la plata, porque es caro. Entonces, yo creo que uno como desventaja, más también como Latinoamérica, ya empieza por ahí. Aunque tal vez Estados Unidos tiene productoras más fuertes, con más plata para financiar, que tienden a brindarse más. Entonces, uno ya está en desventaja como es Latinoamérica, y además Centroamérica, ¿verdad? Y todas las posibilidades ahí se van reduciendo conforme más exacto lo van haciendo. Costa Rica tiene un fondo de cine, bueno, esperemos que sigan pie, ¿verdad? Un fondo de cine que ha apoyado un montón de historias desde que el fondo salió, y no solo ficciones, sino también, no sé, documentales. Hay una serie documental sobre San José, de San José de Noche, de Felipe Zúñiga, y es, toca toda esa parte de San José que uno no conoce, ¿no? Mucha gente a veces se queja de San José y ve para afuera, pero no ve que también tiene cosas lindas. También Carolina Arias, que hace poco estrenó, en verdad, otro documental sobre las esferas. Entonces, creo que se tocan temas que valen la pena patrocinar, y yo creo que también, o sea, las ficciones tampoco son menos valiosas, ¿no? Pero a lo que hoy es que hay cine de calidad, y está bueno que exista el fauno, lo que pasa es que el fauno, bueno, el fauno quiere decir que no es la plata, ¿verdad? Pero últimamente los presupuestos se han reducido, lleva un montón, y ahora ya se llegó un punto, ¿verdad? El último reporte que todos conocemos, de que ya el fauno, o sea, el fondo como sí está en peligro. Entonces, si era esa la oportunidad que uno tenía para poder hacer el cine, bueno, hay muchas otras, para poder hacer una película, porque tampoco es como que el fondo tiene la capacidad de financiarte toda la película, ¿no? Vas como consiguiendo de acá y de allá para poder tenerlo, pero sí era como un gran, una gran parte, digamos, de la posibilidad que tenía uno, entonces es triste. Y no solo está pasando en Costa Rica, porque también Argentina, en el fondo también estaba en peligro, bueno, Chile prácticamente, el Ministerio de Cultura no da nada de apoyo tampoco. Entonces, creo que si se apostara un poco más por el cine, también eso te lo daría realmente a ti, creo. Claro que sí, entiendo. Bueno, esperemos que Costa Rica pueda mejorar esto, ¿verdad? Y que apoye muchísimo al talento nacional, porque en realidad hay muchísimo talento, como por ejemplo vos, y qué tal si invitamos a las personas a ir a ver el documental de Psicopata a las salas de cine. Sí, bueno, el documental se estrena el jueves 10 de diciembre en la sala Magali, a las 7 y cuarto, es entrada, digamos, todo el mundo puede adquirir sus entradas en las salas de cine. Ese fin de semana vamos a tener conversatorios, es el jueves, jueves 10 y sábado en el cinema Magali, y viernes y domingo en Sarandó. Después, posteriormente, o sea, las películas tienen esta primera semana, que es la que depende de que se sigan más semanas, entonces tal vez ir a verla y no quedarse como, bueno, después voy a verla, porque luego no va a estar si la gente no va a estar. Sí, claro. Entonces, va a estar en salas de cine del 10 al 17 de diciembre. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias. La verdad es que para Horror Hazard es todo un halago tenerte acá en Hoplurs, entonces te queremos dar muchísimas gracias. Ok, no, a ustedes, no, a bien, me encanta el programa, como te dije, soy súper fan del cine de género y todo lo que tenga que ver con el tema, entonces más bien es un honor que me abren un espacio para presentar la película. Queremos agradecer a Hoplurs por prestarnos este lugar para realizar la entrevista. Nos vemos en la próxima.